Buenas tardes, buenas noches. Yo soy María Rivera de Chile y en esta oportunidad voy a exponer sobre el tema Disfrutar de la alegría en la vida y en la muerte 10.5. Este documento reflexiona sobre la importancia de mantener una actitud positiva y encontrar alegría tanto en la vida como ante la realidad de la muerte. El texto también enfatiza la importancia de la perspectiva y el estado mental, sugeriendo que la felicidad proviene de cómo elegimos ver nuestras circunstancias, tanto en el momento de vida como ante el fin de ésta. Se destaca la idea de que la vida es una oportunidad para experimentar gozo, incluso en medio de las dificultades. La muerte en lugar de ser temida, en vista como una continuación o transición natural, lo cual permite vivir de una manera más plena y significativa. Les invito este martes 27 a la reunión de estudios que estaremos esclareciendo todos estos puntos. Muy buenas noches.